Vamos a batizar esto con un poquito de música. Cuando yo empecé en esta cosa del arte, me subí a cantar a las micros y la temática en esos años era media complicada. Y era más o menos así. Bájenme la temperancia de la luz, por favor. Ambiente de peña, por favor. Ah, mejor no. No, ahí no más, porque se corta, ahí no más. ¿Qué cosas tan tristes que tiene la vida? La plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estaba viviendo, llamar a un fulano se fue enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí tres años buscando trabajo, me mandan para arriba, de arriba, para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios, matando zancudos, persiguiendo ratas, o desactivando minajeras patas. Le tiro las cartas, le le doy el tabaco, le tiño el cabello, le apaito el sobajo. Si quiere decir bodegata para el coche, si no tiene perro, le ladro de noche, guau, guau, guau. Me lanzo amarrado desde un avión, me agarro mordisco con un tiburón, me voy para Israel como palestino por necesidad, vendo mi intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, yo reemplazaría a Osama Vila de mí. Si a usted, por desgracia, le faltan las manos, yo podré servirle como fiel hermano. Y si usted quiere hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño. Si llego el momento de hacerlo y lo pudo, pues yo se lo saco y se lo saco. Gracias.